Esto es Víctor Vega Motoblog y ya saben A rodar Hola amigos como están los saludos una vez más de aquí de las inmediaciones de San Isidro Creo Esta vez con un nuevo video resulta que nos venimos Acá toda la bandera, chequense Catavanes, Samu, el pájaro Jorge, el Fer y el Choma Y este cuate que no se como se llama David Batman Venía con el impermeable volante y si parecía Batman el caballero de la noche Este venimos aquí a desayunar de este lado Bueno de aquel lado Vamos a desayunar aquí Y luego vamos a ver si alcanzamos al contingente ahorita que pasen por aquí Porque vamos al rally de la independencia Nos agarró el agua en la mañana Yo vengo medio mojadito Acá también a Bade le agarró el bachín del agua Pero ni el agua nos detiene Ahí vamos a echarle ganas Al ratito En cuanto desayunemos a ver si alcanzamos a los que vengan de allá Y para darle a Esta vez como por el COVID no va a haber paradas Más que dos Creo que va a ser la de Isla Huacán Y la de Yagualica según tengo entendido Y esto realmente de ahí en más Ya todo tranquilo Entonces pues vamos a ver que tal nos va Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Pues estamos aquí Nos paramos para volar el drone Y para ver la cola de caballo Que a lo mejor no se ve en la cámara Porque es triangular Pero de aquel lado está Y vamos a seguirle A Isla Huacán Ahora sí ¿Entendidos? Hasta Isla Huacán Hasta Isla Huacán ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya tenemos aquí un ratito. Ya casi todo el mundo ya se fue. Vamos a seguirle. No sabemos exactamente a donde. A ver para donde nos lleva. A ver para donde nos lleva. A ver para allá. A ver para allá. ¿Yo lo había pasado? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, lo había pasado. ¿Qué? Error tras error. ¿Por qué la base? ¿Y le hice la lámina? ¿Y cuando la puse? ¿La de qué? Ah, que la llegada. Que mira ese Vélez que han pedido. Ah, ya hay uno. Mira, ya encontré uno. ¿Viste? Un chico. Ah, igualito. ¿Viste le quedo? Pues ya estamos aquí en Yagualica. Está allá también la banda. Este... Vamos a estar aquí yo que un ratito también. Y ya para Tepa. Tepa que es el último punto. Bueno, el penúltimo. Ok, después de Tepa está pues Puente de Calderón. Y ya. Prácticamente ahora pues pues puro... Puro este... Por recorrido tranquilo. Aquí tenemos ya varios canalitos echando gasolina. Vamos a echarnos un pegue de agua. Y pues ya. A darle, a seguirle al ratito. A mí lo mismo se me ha hecho bien tranqui. Ya prácticamente estamos a la mitad. Y ahorita vamos a dar Tepa. Y vámonos para Guadalajara. Se supone que ahí en Tepa nos va a encontrar Caterina. Pero le hablé y no me contestó. Bueno, entonces bueno. Saludos y aquí estamos ahorita. Vamos a un ratillo aquí. 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 Vamos a un ratillo. Vamos a un ratillo aquí. Vamos a un ratillo aquí. 이라고 está por el marivo en estaangedora. Vale decirle al ratillo aquí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Felta Néstor! ¡Ahí viene ya! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ahora está la hora de ponerme el ojalete, wey! ¡Ay, valió gorro! Pero... ¡Ah! ¡Ay, que fe! ¡No mides tu fuerza! ¡No! ¡Jajaja! ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Dónde está el campo? ¿Yagualica? ¿Yagualica? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, Van? ¿Está bien bonito el paisaje? Sí, sí, ahí es Van. ¿Cómo vamos? A ver, Juan. A ver, Juan. Aquí en Río Verde, como abuelito de él, le gustaba mucho venir a las vacaciones a acampar ahí. Y ahí cuando se murió, vinieron a querer a la ciudad. Tenía un buen rato que no venían. Que chido. Ahí es Balnearios, ¿no? Cerca de Río Verde. Yo quiero venir, pero no se me ha dicho venir. Y hay cuartitos, no tanto para que acá me cuesta acampar alrededor de Río Verde. Ajá, ahí, ¿no? Ahorita, ahorita... Ahorita está medio revolcada el agua, ¿no? Sí, ahorita es por la lluvia. Vení un día que no se... ¿Dónde dicen la fecha es motoclubes unidos de Guadalajara? Es motoclubes unidos de Jalisco. Ah. Motoclubes unidos de Jalisco. Unidos de Jalisco. Y ya teníamos un buen rato que no veníamos. Ahí está bien. Sí, bien verde. Ajá. Cuando veníamos ahí las cubitas, bien bonito de los dos lados. Qué, 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 qué. No lo cobran ahí. Qué, 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 qué. ¿Por qué? ¿Tienes ganas de hacer baño? Siempre hace falta una paradita extra porque si esta cabrón. A mi se me ha hecho bien cortito todo. A mi también, le digo a Choma ya acabamos. Ya prácticamente ya nos la chiquemos, aquí son 50 kilómetros. El puente de Calderón es aquí en Cotiza. De abuela que arruinzada. Dice Cate que está en Moni, en la casa con nosotros. Y que se llevó tú el equipo para regresarnos con él. ¿Tienes ganas de hacer baño? ¿Tienes ganas de hacer baño? ¿Tienes ganas de hacer baño? Sincronización Andrea Oroz. ¡Gracias! Música Me iba a regresar ya con ustedes, nomás quería ver Digo, me iba a regresar ya con ustedes, nomás quería ver que había acá Pero bueno, ya que se vinieron No se, no se está pasando, lo siento aquí No veo en esta rosa hasta ahora Está raro No llegamos a tu cuenta de Camperón Están viendo la rosa hasta afuera Ah chinga, ya estas dos piernas estuviste Ah, buena No llegamos aquí Ya prácticamente ya se terminó, se supone que aquí se termina Yo no veo nada No veo pues música ni nada Parece que no va a haber Hace año, año y medio, dos años No me acuerdo si el año pasado o el antepasado Este, había, bueno hicieron carnitas Había carnitas Entonces quedamos un ratito Ahorita vamos a estar aquí un ratito Y ya Vamos a ir a la casa Y vamos a hacer una carnita asada Como ya es tradición Hace, pues yo creo que es la primera No, la primera no Porque la primera no ha venido a Katy y yo Pero ya con más compas Pues ya hacemos la carnita asada Y ya al ratito ya quedo aquí en Paso Casa Que mañana a chambear Ya es lunes Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Unертв watershed Unido Uneration Unión Unión Calement Seje 落 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.